Las guerras, entre guerras, hombres sin pensar, desalmado su alma, ida de mentes, ida sin conocimiento alguno, sombras, sombras asombrecidas, sin pensar el mañana, por un segundo, el mañana Dios vendrá, penurias en nuestros cuerpos, lleno de sangre, caen la tierra, frente de guerra cruzada, sin igual, sin par, por hombres malavenidos, grita mi cuerpo, al pensarlo, mi cuerpo helado, escalofrío del frío, mucho frío, oh mi señor, en la trinchera, escribo versos, poesillas a mi amada, tierra escombro a mi lado, palo de sarmientos adherido, en cuerpo, muerto, yace en primera línea del frente de la guerra, allá a lo lejos, está mi amada, llorando, llorando en espera, entre guerras, hombres sin pensar, desalmados, desalmado su alma, ida de mentes, ida sin conocimiento alguno, sombras, sombras en este valle.